Ligan el fin de semana, la Real sigue en Voltaña, entrenando y realizando diferentes actividades que tienen como objetivo hacer el grupo. El equipo se encuentra en el Pirineo Ostense, pero también allí se ha encontrado con aficionados que no han perdido detalle de la sesión que ha llevado a cabo el equipo esta mañana. Ya nadie se esconde, Dani Estrada habla sin complejos de cuál debe ser el objetivo de aquí hasta final de temporada. Los puntos que tenemos yo creo que ya se puede hablar de Europa y centrarnos en partido a partido, en intentar sumar los máximos puntos posibles, hay que ser ambiciosos. Yo creo que el equipo está bien, estamos luchando de tú a tú a cualquier equipo y después de este parón cargar filas y otra vez desde el domingo que viene contra el español pues intentar sumar los máximos puntos posibles. La Real debe ahora animarse, seguir hacia arriba y para eso nada mejor que aprender a escalar. Después de calentar y recibir instrucciones, aponerse el material y listo. Solo falta el ok del capitán y comienza la actividad. Gorka el Bustón no cumplió ayer 26 años y lo celebraron en el rocódromo de Voltaña. Buen lugar para disfrutar y tomar fuerzas. El objetivo, agarrarse como sea a los puestos privilegiados de la tabla. No se puede resbalar. Zuru, hay que tener cuidado para no caerse del cuarto puesto al que os habéis encaramado. Puntos de apoyo importantes, como dice Estrada, tienen bien aprendida la lección los Churi-Urdín. Siempre trabajando, sin hacer mucho ruido, pero con constancia como al Sotegui. Todos se quieren poner el mono de trabajo en esta Real, aunque los focos apunten muchas veces a los delanteros. La lucha entre los cazagoles sube el nivel del equipo. Escalando, Ifran ganó a Churi. En el césped habría que ver. La última parte de la liga será dura, pero la Real la afrontará con ánimo. Todos unidos será mucho más fácil.